¡Hola amigos! Bienvenidos a su canal Star Kids. En esta oportunidad es el día del niño amiguitos y Miguel... ¡Y tenemos nuestra pistola de nerd! Eso es lo que escogiste, ¿no Miguel? Eso es lo que a Miguel en esta oportunidad ha querido que nosotros regalemos. Y bueno, aquí está y vamos a estarlo abriendo. Vamos a abrir este regalo amiguitos. ¡Sí! ¡Vamos a abrirlo! Así que queremos que ustedes también sean parte de todo este desempaque de este hermoso juguete. ¡Sí! Y vamos a estar viendo también amiguitos cómo se dispara, qué distancia, a ver qué cositas tumba. Así que no se pueden salir de este video. Quédense hasta el final para que puedan estar observando cómo es que dispara este Nerf. Y si a ustedes les gusta Nerf, no se olviden de darle un super like a este video. Y suscríbanse y encuéntenos en Star Kids. Nos pueden encontrar también en Facebook, en Instagram para que puedan poner ahí sus comentarios. Y ahí está, ya Miguel ya sacó la seguridad. ¿Ya está? Ya lo sacamos. Y ahora sí vamos a ver los balines. Y que están abajo. Vamos a abrir. Dice... Mira, hay un mojón. Ahí está. Esperemos que traigan ahí los balines. Creo que sí traen, ¿no? Creo que sí traen. Ya lo vi yo. Y ahora, ¿sí viene? ¿Sí? ¿O sí? Sí viene. ¡Wow! Ahí están, amiguitos, nuestros balines. ¡Oh, my God! Recuerden que Nerf es de Habro. Y así que con toda la seguridad, amiguitos, podemos contarle que es un juguete súper amigable. Y esperemos que... Y los darditos no... No lastiman porque son de jevecito. Miren, es como de un... Y esto de acá también es un plastiquito súper suavecito. Sí, súper suavecito. Ok. Ok. Entonces, ¿vamos a probarlo, Miguel? Sí. Vamos a probarlo. Así que vamos a probarlo, amiguitos, por aquí. Vamos a probarlo aquí en este césped. Hemos encontrado estos... Este bowling. Así que vamos a dispararle a eso porque no hay otra cosa que dispararle. Muy bien, Miguel, prepara su carga. ¡Apúntalo bien! ¡Y por eso seguro que tenía que... ¡Ah, sí! ¿Qué es eso? ¡No me distan! ¡Chicos, otra vez! ¡Vamos! Vamos a disparar. ¡Wow! ¡Otro, otro, otro! ¡Segundo intento! ¡Segundo intento! Creo que este sí lo va a lograr. ¡Yo lo quiero! Fue el aire, chicas. Fue el aire. ¡El aire! ¡No, dos y tres! Toma número dos. ¡Tres! ¡Oportunidad para el NERF! ¡Oh! ¡Esta vez, chicos, se le dio uno! El viento lo tiró al otro. No es por darle los puntos al NERF. ¡Sí, sí, así! ¡Auch! ¡Auch! ¡No duele, chicos, porque la verdad que tiene una gomita súper suave, así que no lo... ¡No, a mí sí no! ¿Cuál le das, ya? ¡Ay, espera, vea! ¡Wow! ¡Muy pescado! ¡Otra! ¡Muy casi! ¡Sí, casi! ¡Oh, sí, la dio, sí! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Vas a agotar todo el último cartucho! ¡No, no es el último, sino! ¡Cuántan dos! ¡Recarga! ¡Alguno tiene que caer! ¡Alguno tiene que caer! ¡Espera, no tiro! ¡Ya está subiendo de carga! ¡Toma! ¡Recarga! ¡Todavía no tiene! ¡Más dos balas! ¡Uno, dos, tres! ¡Uuuh! 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 ¡Casi se cayó parado! ¡Cara! ¡No, no! ¡Creo que las cosas les... ¡Y las pesan! ¡Amigos! ¡Estos son fatal! ¿Quién podrá apuntar? ¿Esta vez? ¡Creo que sí! ¡Ya está! ¡Oh! ¡Dañó! ¡La tercera es la vencida! ¡Muy bien! ¡Nap, lo hizo! ¡Uuuh! ¡La lata! ¡No! ¡Está muy fatal! ¡Casi! ¡Apunta, apunta! ¡Ni para! ¿Una tiene algo? ¡Mira, que no explote! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Oh! 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 Voy a recargarlo con agua Chicos, ¿qué tal si con agua lo puedo alejar? A ver, va a trabajar con agua Ahora tenemos que echarle más agua Eso es lo que echamos agua, chicos Ya hay uno Bueno, amiguitos, le están echando agua No sé si es hacer así También, amiguitos, que es nosotros Miren, ya recargada con agua Y va a disparar con un poquito de agua Así que vamos a probarlo Acá, hay, tiene que firmarlo así No lo puse bien ¡El amigo! Sí, el amigo Se cayó, no me importa No disparó, no disparó Mira, chicos, ¿cómo disparó el agua? Mira, sale el agua ¿Vieron eso? Sí, ya lo vimos Bota un poquito de agua, ¿no? Sí Chicos, ¿qué tal les pareció este video? Suscríbanse en el canal En el canal Y encuéntranos en StarKiss Nos vemos Hasta la próxima, amiguitos Hasta el siguiente video Chao 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 Ok, I love you, bye-bye Chao 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 Gracias.